hola bienvenidos y bienvenidas a la cocina de huerto la esperanza mi nombre es francisca y hoy los invito a ver lo que vamos a cocinar ahora y hoy vamos a preparar unos burritos veganos para eso necesitamos nuestra zanahoria lenteja aceite aguacate cebolla ajo sal y pimienta al gusto para la preparación de estos burritos vamos a poner un poco de aceite nuestro ajo nuestro cebolla cuando vemos nuestros ingredientes ya caramelizados le agregamos nuestra lente y le podemos agregar un poco de curry ahora viene la parte más divertida donde vamos a armar nuestro burrito como pueden ver estas hojas ya están previamente cocidas esto es la mezcla y así nos va a quedar y así nos va a quedar y así nos queda nuestra presentación de los burritos veganos están deliciosos